¿Cómo que Sampaio ahora también conoce el deporte? ¿Cómo lo ves aquí en Mazatlán? Pues mira, aquí en Mazatlán realmente el deporte pues no lo han atendido como realmente lo deben de atender porque se supone que los impuestos que pagamos los mazatlicos es para que se le hagan mejoras a Mazatlán Mira, los campos de béisbol de la zona rural están en pleno abandono, sí, en pleno abandono y hay un campo de béisbol en el ejido, el Avalito del Tubo, de Alfredo Lizarraga, más bien conocido como El Indio ese señor, él se dio a la tarea de urbanizar ese estadio que estaba en un arroyo, en un zangón y precisamente en ese estadio se llevó a cabo una liga de béisbol que participaron dos niños que aquí estaban ese señor no recibe apoyo de nadie, él toda su voluntad para sacar adelante a la niñez y ahí está de ejemplo Alfredo Lizarraga, más bien conocido como El Indio pero del municipio no recibe nada, es obligación del alcalde, es obligación de él saber impartir o repartir los impuestos pero en el deporte, porque tenemos que apoyar a la niñez y a la juventud para que se vayan por el camino del deporte y no se vayan al camino de las drogas y aquí no le veo voluntad al alcalde Información en Mazatlán, Sinaloa, con Alejandro Arámburo Aurelio Aurelio Arámburo Aurelio Arámburo Aurelio Arámburo Gracias.